Moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Cuando cae el sol, es momento de relajar. Viví un momento de desconexión con Corona, envuelta y media. Corona, hecha con ingredientes 100% naturales. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Gracias a Corona por este momento a las 7 menos 20 de la tarde. Tenemos un copado con nosotros que es Santi Muc. Hola Santi. Santi, buenas. Gracias. Qué placer estar acá. Por favor, Santi es nuestro. Santi se presenta el 17 de mayo, el viernes que viene. Acordate. En Vorterix. Las entradas las consiguen en allaccess.com.ar Falta una semana. ¿Estás nervioso o no? Tranquilo. Tranquilo. Vengo del ensayo y salió bien, así que más tranquilo. Bien. ¿Y cómo es el show, más o menos? El show es... Bueno, somos 8 personas en la banda. Saqué un disco hace poco presentando eso y pasa por todos lados. Tiene un poco de rock, un poco de reggae, un poco de trap. Qué buena R. Qué buena R. Qué buena R tenés. Ya te han dicho. Santiago. Santiago. De las termas. De las termas. ¿Ibas mucho a las termas o no? Las termas del Río Hondo están en todos lados. Ah. La canilla es agua termal. Entonces, las termas vienen a nosotros. Van a ustedes. Che, bueno, y vos creciste en el folclore, digamos. ¿Y ahora? Ahora, yo estudiaba música de chiquito en una escuela de música y era mucho folclore, pero al mismo tiempo en mi casa escuchaba mucha música en inglés. Entonces, nada, siento que ahora estoy empezando más a entender el folclore. Me pasó eso. De grande empezar a entender más lo que quieren decir las letras. ¿Y qué te decían cuando estudiabas folclore que en tu casa escuchabas música en inglés? Y a mí, yo en ese momento decía que no me gustaba el folclore. Tipo, aprendía porque tenía que aprender para cumplir, pero yo no me gustaba. Pero también siento que es porque no lo entendía. Pero nada, siempre hubo una buena... Como con los profesores que me tocaron a lo largo de mi vida, me fueron enseñando un montón de gamas dentro de la música. Santi, y para el que nunca escuchó folclore, vos le tenés que decir, escuchá esta canción y escuchá esta letra. ¿Qué le dirías? Hay una canción de un dúo que se llama Orellana Luca, que se llama Zambita pa' mi universo, que me parece una canción muy linda. Y si no, después clásico, rally. A mí me gusta mucho la zamba. Zamba y acuarela, que es un clásico. Es un hit. Me parece preciosa esa canción. Bien. ¿Y vas a ver shows de folclore? ¿Recitales? Más que nada, viste, las peñas que se arman. Y también, bueno, para mí, una cosa que todo el mundo debería vivir es un festival de folclore. Cosquín, ¿uno así? Claro, un cosquín. Si no, los festivales tipo en Trancas, en Tucumán, el Festival del Caballo. Si no, en Las Termas se hace el Festival del Canasto y el Festival del Chivito. Así que ese tipo de festival. Muy buenos nombres. La ternura que me da el canasto. ¿Y vos estás viviendo acá ahora? Viviendo acá hace dos años casi. ¿Y cómo es la vida en Buenos Aires? Intensa. Intensa. Es movido, Buenos Aires. ¿Por dónde vivís? Vivo en Belgrano. Ah, casi no se ve el cielo. No se ve el cielo directamente. No, están de Tarmada. Los árboles, edificios. Y me pasó hoy viniendo para acá, en un momento, viste, por ahí cuando se abre la avenida y podés ver el cielo, es como, ah. Ah, está ahí. Ah, había un cielo. Había un cielo acá, el sol, ponele, hay días que pasás días sin ver el sol y me parece una locura eso. Y tanta zamba, tanta chacarera, hablando del pago y de estar lejos del pago, ¿te encontrás algo de eso? ¿O todavía sos muy joven? Me pasó el año pasado, en un momento vino un amigo de Santiago a visitarme y estábamos tocando chacareras y compuse mi primera zamba y terminó estando en el disco y se llama Termas. Sí. Y nada, siento que ahora escucho, siento que ahora más que nunca llevo la bandera de Santiago más alta. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, Santi Mook tocó en Cosquín Rock y en Lollapalooza, como en los dos shows más Power, ¿y qué sentiste en Cosquín Rock? Dijiste, ¿debería haber tocado en el Cosquín original o estabas bien ahí? Mi set no es muy folclórico, así que quizás me sacaban a piedrazos del Cosquín original, pero fue un placer, la verdad, poder, primero que nada, ver el line-up y tipo, yo estaba el mismo día que Slash, entonces ver... ¡Sacale la foto, claro! ...el ir más para abajo y que esté mi nombre me parecía muy loco. Y nada, también que tengo la suerte de que todo el equipo que me acompaña son todos amigos, entonces terminamos de tocar, guardamos los instrumentos y nos fuimos a disfrutar el festival. Ah, muy bueno. Estuvo muy lindo, la verdad. Pará, tocas todos los instrumentos, ¿no, Santi? Toco un poco de todos, me considero más chanta que multi-instrumentista. Bien, ¿lo mejor es la guitarra? Con lo que más me defiendo. Agarró la guitarra acá de Urbana Play, la afinó y ya se ubicó. Esta, tenemos anécdota con esta. En el Lollapalooza hice una nota con Urbana ahí en el stand que tenían y toqué con esta. Ah, ¿ya la conoces? Nos conocemos, sí. Excelente, excelente, muy bien. Y también sos productor. Sí. ¿Vos producís tus discos? Sí, produjo mi disco acompañado con un amigo, el último. ¿Y? Y es una experiencia un poco intensa porque podés estar, estás a cargo de todo y eso tiene lo bueno y tiene lo malo, entonces como por ahí me puedo llegar a enroscar con cosas que quizás viene otra persona y me dice, pará esto. No es para tanto. Mucho más fácil, entonces por eso también me sirve mucho estar mano a mano con alguien que me guste su criterio musical. Bien. Santi Mook se presenta entonces el viernes que viene en Vorterix, Álvarez Tomás y La Croce en colegiales, holaccess.com.ar, ahí consiguen los tickets. Bueno, y te escuchamos. Santi, ¿qué vas a hacer? Vamos. Bueno, voy a cantar esa Termas. Dale, vamos. Vamos. Cuidado, vas caliente estos sueños de cristal. Mil noches en vela bastarán para sanar Mil noches en vela bastarán para volver a tu sol A tu sol Una risa dulce hoy me llama más que el mar Aprendí a escucharla después de tanto penar Siempre que me alejo solo pienso en regresar a tu sol A tu sol Soy siete chacareras regaditas con alcohol Soy un camino al lago que me trae algún amor Un muelle abandonado que sonríe sin dolor Como quedarme quieto si nací pa' caminar Sabiendo estar ahí en ti abrigando mi llegar Cómo bajar como bajar como bajar los brazos con bandera, espada y sol Bandera, espada y sol Bandera, espada y sol Bandera, espada y sol Soy un camino al lago que me trae algún amor Un muelle abandonado que sonríe sin dolor Cómo quedarme quieto si nací pa' caminar Sabiendo estar ahí en ti abrigando mi llegar Cómo bajar los brazos con bandera, espada y sol 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 Cuidado a caliente estos sueños de cristal Qué linda canción Muchas gracias Qué profunda también Porque hay cientos de canciones que hablan de estas cosas pero cada una tiene su particularidad Y es tremenda esta Tremenda Muchísima Alguien que no vive esa historia Alguien que me emociono y viví en Buenos Aires toda la vida Más por tenia no vas a encontrar Qué bueno Qué bueno Bien y antes cuando probabas sonido jugabas con otras canciones ¿Estás así todo el día o no? Ahora un poco menos Sí Pero sí, intento siempre agarrar la guitarra o por lo menos siempre bajar alguna idea Musical Siento que es lo que lo que me ayuda a mantenerme conectado conmigo Y Santi ¿Qué canción te hubiera gustado componer? Que la escuchás o decís esta la podría haber compuesto yo Me representa Sí Medio que sentís que te chorearon la idea Que alguien te robó la canción Uy, qué gran pregunta, nunca lo había pensado No, él hace muy cada tanto pero mete unas preguntas así La última fue en 2008 Sí, ¿te acordás? Sí Que fue ¿Qué signo sos? Sí Julián Weich Sí Una canción que me hubiese A ver, no digo que yo la podría haber compuesto Pero... Pero bueno, que recién estaba probando Garganta con arena Me parece un tema icónico Uff, de Cacho Castaña para el polaco Cacho Castaña ¿Querés hacerlo un poco o no? Como quieras Pruebo, prueba un poquito A ver, mirá como lo llevé, lo extorsioné Que te hubiera gustado Sí Pero me hubiese encantado componerla Bueno, vamos a probar, vamos a zaracear un poco Sí, vamos Ya ves, el día no amanece Polaco, boya y leche Cantame un tango más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz Que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz De duendes y fantasmas Respira con el asma De un viejo bandoneón Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que Malena no cantó Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejo ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo esto! ¡Qué buena versión encontraste! ¡Qué gracia! Y sos de chico el que en el fogón O en el cumpleaños le dan la guitarra Y como... Sí, siempre fue mi parte favorita De los fogones Y ganabas con eso también ¿No? Yo creo que llegó un punto en mi vida En el que empecé a interpretar Como que era ya el intenso Que caía con la guitarra Y empecé a dejarla en casa Sí, porque a veces te quedás con la guitarra Y la chica se va con otro Están chapando todo atrás Claro O si no, pasa que sacás la guitarra Y es como... Otra vez el denso Ya está Otra vez Bueno, pero la gente tiene como una relación histérica Si no sacás la guitarra te piden Y al revés Bueno Sí, sabrás, Eva Me parece... Me parece muy loco Porque siempre los veo tipo en pantallas Y ahora estar viéndolos de... Te decepcionás, viste Qué decepción, ¿no? Son gente muy linda No, no sé, boludo Tiene problema de vista, Santi Bueno Vayan a verlo, Olvidar Está buenísimo lo que hace Muchas gracias Viernes 17 de mayo en Vorterix AllAccess.com.ar ¿Con qué cerramos? Santi ¿Qué querés hacer? ¿Puedo cerrar con una mía o con un cover? Lo que vos quieras Lo que te sientas más cómodo Bueno, yo voy a tocar una mía Sí, claro ¿Cuál vas a hacer? Voy a tocar la que le da nombre al disco Que se llama Le tengo miedo a las alturas Muy bien Así que vamos con esa Dale Dale Lo que me hacía creer Que era distinto Hoy me da inseguridad Cuando me toca saltar Cuando me toca saltar Miro el abismo en mí mismo Quizás Correr desnudo por ahí No me hace más valiente Si no tengo una razón Seguir alimentando el ruido Seguir alimentando el ruido Que nula mis cabezas No escuchar al corazón Me ves así Tan grande y tan fuerte Pero soy tan frágil Que me duele lo que ves Y se me da Por treparme alto No pienso en impactos Ya no hay gravedad Siento ese vértigo De que descubras Que solo soy una armadura Y que te encuentres Mi verdad más cruda Le tengo miedo a las alturas úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Es así, tan grande y tan fuerte, pero soy tan frágil que me duele lo que ves y se me da por treparme alto, no pienso en impactos, ya no hay gravedad. Siento ese vertigo de que descubras que solo soy una armadura y que te encuentres mi verdad más cruda, le tengo miedo a las alturas. Lo que me hacía creer que era distinto, hoy me da inseguridad. Gracias Santi, que vaya bien el viernes y hasta la próxima. Santi Mook pasó por aquí, por Vuelta y Media. Este fue el momento de desconexión con una corona. En el atardecer de Vuelta y Media. Corona, hecha con ingredientes 100% naturales. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Prohibida su venta a menores de 18 años. Prohibida su venta a menores de 18 años. And you know I might have just flown too far from the floor this time Cause they're calling me by my name And they're zipping white like these The street garden bombs and satellites That was the turning point That was one lonely boy The storm maker says it ain't so bad The dream maker's gonna make you mad The spaceman says everybody look down It's all in your mind But now I'm back here holding I'm looking forward to this life I live You know it's gonna haunt me So hesitation to this life I give You think you might cross over You're caught between the devil and the deep blue sea You better look it over Before you make that leap And you know I'm fine But I hear those voices at night Sometimes they justify my claim And the public don't dwell on my transmission Cause it wasn't televised But it was the turning point But what a lonely night The storm maker says it ain't so bad The dream maker's gonna make you mad The spaceman says everybody look down It's all in your mind It's all in your mind The storm maker says it ain't so bad The dream maker's gonna make you mad The spaceman says everybody look down It's all in your mind My global positioning systems are vocally addressed They say the Nile used to run from east to west They say the Nile used to run from east to west I'm fine But I hear those voices at night sometime The storm maker says it ain't so bad The dream maker's gonna make you mad The spaceman says everybody look down It's all in your mind The storm maker says it ain't so bad The dream maker's gonna make you mad The spaceman says everybody look down It's all in your mind 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 We're listening to Killers at the half-dreams at 7 p.m. with a minute Se vienen apellidos graciosos de un momento a otro Apellidos graciosos vinculados con su oficio, con su profesión En un momento nada más, aquí en Vuelta de Media Vos viste, Jirafa, vas al supermercado y haces una lista Siempre Así llegas con la lista lista Claro Para ver que necesitas Bueno, pero, ¿qué pasa? Siempre terminas sumando al carrito otras cosas, gastando de más Swiss Medical en esos casos tiene un plan para vos Para que no te pase lo mismo con tu cobertura médica Plan S, tu plan cuando lo necesitas Cotízalo ahora en SwissMedical.com Vamos por la ciudad marchando Vuelta y media por la radio Es viernes y amamos historiadores Unan nuestros corazones explotando La vida, ¿va qué? Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Algunos dicen que la cerveza sin alcohol no es cerveza Entonces, si estás brindando con tus amigos Mientras tomas una estela artoa sin alcohol ¿Realmente estás brindando? Claro que sí Una estela artoa sin alcohol con el mismo sabor de una estela No suena real, pero lo es Nueva Estela 00 El mismo sabor sin alcohol Cerveza sin alcohol sugerimos a consumida solo por mayores de 18 años El planeta de los simios Nuevo Reino Ya está en cines ¡Qué gran y maravilloso día! Viví esta épica aventura en la pantalla grande Es nuestro momento Y yo conquistaré El planeta de los simios Nuevo Reino Ahora, solo en cines Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Guillermo Franco Me parece que ha sido tan claro El trabajo de varios sindicalistas Para conseguir que parar el transporte Para poder garantizar el éxito de la medida Juan Manuel Otaviano es abogado laboralista Lo lógico sería otorgar previsibilidad En el caso concreto Si contrata un trabajador de manera no registrada Saber qué consecuencias puede tener eso Y que sea previsible Administrativa, judicialmente Edgardo Llano Que es el titular de la Asociación del Personal Aeronáutico La vara es distinta para medir El presidente vive esclachando A todos los que no votan lo que a él le interesa Lo hace muy salvajemente De acá en más María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo ¿Qué es para vos bienestar? Para O'De es que vivas consciente de tu alimentación Tu movimiento y tus buenas relaciones Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida Para vos y para tus afectos Eso es bienestar integral Físico y emocional O'De, junto a vos a lo largo de tu vida Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.com.ar Registro Nacional de Agentes de Seguro 40 0800 Registro Nacional de Entidades de Medicina www.sssalud.com.ar Se viene la copa Club Día Con Día llegas al mejor precio por unidad Exclusivo para Socio Club Día Solo para consumo familiar El precio del producto de los programas son producciones Maximo 60 días por compra B, con duración por vida de la venta Menores de 18 años Maxime Store Lleva la magia del universo Apple a tu puerta Entra a MaximeStore.com Y encontrá la mejor tecnología Con el respaldo del Apple Premium Reseller De mayor trayectoria en la Argentina Urbana Play 104.3 Estamos en Twitch Arroba Urbana Play FM Con Maicena tenés todos los trucos para cocinar lo que quieras Ese bizcochuelo esponjoso Uy, las salsas más cremosas Los gnocchis más suaves Las milanesas bien crocantes Los infaltables alfajorcitos Y todas tus comidas sin tac Usala para espesar, suavizar o rebosar Si tus recetas salen bien El secreto es Maicena ¿Querés colgar un cuadro en tu casa Sin martillarte los dedos Ni que se rompa la pared? Usá cuelga fácil de Pegamil Pegamil Una familia de soluciones de calidad Y al mejor precio Empoderar comunidades Preservar la naturaleza Y verse bien al mismo tiempo Es posible con los anteojos Carun Anteojos radicalmente sustentables Hechos a partir de plásticos y metales Recuperados de la Patagonia Que a todo les queda bien Conoce más en Carun Guión bajo la Tam Viendo el recital en puntas de pie A pocos metros del escenario Perdida en el momento Como la fan número uno Cuando de pronto Los gemelos desde abajo te dicen La próxima saquemos platea Vivir a veces duele Saber que existe Actron Gel Alivia Actron Alivio que calma Bremen Tools Quality on Design Buscas un lugar para vivir unas vacaciones En familia Prepara tus maletas Viaja a los mejores destinos de playa En México o el Caribe Con Dreams Resorts & Spas Y disfruta de un resort todo incluido Elegantes suites Comidas y bebidas internacionales ilimitadas Entretenimiento sin fin y más www.dreamsresorts.com O consulta tu agencia de viajes Feria del Libro en la ciudad Ingreso sin cargo De lunes a jueves De 20 a 22 horas Para visitar stands Y asistir a charlas Presentaciones Firmas de ejemplares y más Conocer las actividades En buenosaires.gov.ar Barra Feria del Libro Buenos Aires Ciudad Vamos por más Pensá en una brama rica Suave y refrescante Después de un día largo Ahora Sumale que esa cerveza fue gratis Viste Lo gratis se disfruta más Canjeando cuatro chapitas de brama Te llevas un litro gratis Sí La brama que ya está buena Ahora encima es gratis Brama Gratis Bebé con moderación Prohibida a su venta Menores de 18 años Promoción sin obligación de compra Para más información Consulte bases y condiciones En www.brama.com.ar Llegaron los nuevos Vegetales deshidratados de NOR 100% vegetales sin sal Sin aditivos Y sin conservantes Lavamos, pelamos Y picamos nuestros vegetales frescos Y los deshidratamos Para que puedas usarlos En todas tus preparaciones Cocina más fácil Y come mejor Con los nuevos Vegetales deshidratados de NOR Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria Deshidratada en escamas NOR Libre de gluten ¿Te gusta disfrutar de tu ropa Por más tiempo? ¿Y seguir viéndola impecable? Con Ayudin Ropa Llevas el experto Quitamanchas sin lavandina Que deja tu ropa como nueva Llevas mucho más Cuando elegís Ayudin Ropa Llevas el Quitamanchas Número 1 de Argentina Lea atentamente el rótulo Base en Ilsen IQ Retail Index Lavandina Sabril 2023 La música tiene un estado natural Urbana Play Acústicos Domingos De 9 a 11 Urbana Play Acústicos Volví a la naturaleza del sonido Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves ¿Cómo estás? ¿Qué pregunta tan simple pero tan potente, no? Cuando alguien te pregunta cómo estás Es porque realmente se preocupa por vos Porque le importás En Diagnóstico Maipú Tenés la tranquilidad de que siempre Vas a saber cómo estás Conocé todos los servicios médicos en nuestra web Nuevo Movistar Freestyle El 25 de mayo Vas a poder vivir lo mejor del freestyle Y un show único de Lit Kila Pedí tu ticket gratis En la web de Club Movistar Y reservá tu lugar en Ciudad Cultural Conex Promoción válida del 8 del 5 del 2024 Al 10 del 5 del 2024 Más información en club.movistar.com.ar Barra descuentos barra movistar Guión freestyle guión lit guión Kila Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves ¿Estás seguro que es 2.20? Chequee, así no lo quema Porque la radio es un servicio Vuelta y media Lo cuida Eso nada más ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué andaba buscando? ¿Viste la camisa que tenés en vidriera? No Ah, bueno Es una camisa que tiene un cuello Que está en color vainilla o beige No ¿Querés que te la muestre en la vidriera? Bueno, vamos a ver Mirá, esa que está ahí Ah, sí Para una amiga Quería en talle, no sé ¿Cómo es? ¿Tu amiga es como vos? Más o menos Más o menos No sé Más alta, más petita Lo que yo pienso es Le regalo la camisa que me gusta Un ticket de cambio No tenemos ticket de cambio Podés escribir en la bolsita Se puede cambiar No hacemos más cambios La verdad Ah, no Me hinché las KTGD con los cambios Y no Porque vienen, cambian Se compran, cambian Ah, tiene que ser muy específico Claro, claro Oh Oh, vení con ella No, es que no puedo venir con ella Porque quiero que sea una sorpresa Pero me da un poco de estrés Que no le puedo cambiar ¿Cómo es tu amiga? ¿Cómo es qué? Físicamente Es como vos Más alta, más petita Igual Físicamente tiene una mezcla entre Julia Roberts ¿La tenés? Sí Y Otero, el que está en Telenoche El conductor Mirá, tengo un empleado con la misma mezcla Julia Roberts con Otero Sí, lo llamo Que fue Era Boy Scout Sí A ver, pará Ramiro ¿Sué? Ramiro, vení ¿Voy? Vení Te vas a probar una camisa Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama tu amiga? Mirk Tiene una amiga que se llama Mirk Y parece parecida a Julia Roberts y Otero Como vos Bien, perfecto A ver, ponete la camisa A ver Los boncitos No, no, te queda por el culo No No le queda bien No le queda bien Sácatela Sácatela Lo que pasa es que igual ella es chica Bueno, no se habla de cuerpos Pero ¿puedo hablar del cuerpo de mi amiga? Sí Tiene pechos Claro, te puedo preguntar ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? Ramiro se llama Ramiro no tiene No tiene Tiene, pero Solo pezón Claro No te quiero invadir Pero ¿medida bustial de tu amiga? ¿Medida bustial? Dejame ver ¿Cómo quién puede ser? Como Paula Trapani Ah, bueno Tengo una empleada que tiene la misma ver ¿En serio? A ver Sí, a ver Emelek Sí Emelek Sí, tiene una amiga que se llama Mirk Sí Tiene la misma vermedida de bustual que Paula Trapani Igual que vos Ah, como yo Probate esta camisa, a ver cómo va A ver Me parece que no me baila, eh Pero ahí me la pongo No, no te va No, me baila No, sé Ay, no sé Qué quilombo No sé qué hacer Qué quilombo Porque mirá que encima justo tenías empleados A Sí, a Doc A Doc Qué quilombo De gambas cómo viene Porque tal vez le podés regalar un lompa Y sí De gambas Tiene las piernas de quién De Nelson Vivas Ah, mírame Soy yo A ver, pero ¿Te molesta si me saco este pantalón? No, no, yo miro para allá Miro a Emelek Ah, mírame No, no, la miro a Emelek Mirá Ponete tranquilo cuando te terminás de poner Va, eh Este va Este va, este va, este va Tampoco sufrido, pero bueno No, no Pero me lo quiero quedar yo ahora No, no Sí, me lo quedo yo No, pero ¿Pero en qué sentido tiene? ¿Cuál es el servicio? ¿Sabes? Hace cuánto no me probaba un pantalón Y me quedaba No, no, está bien Pero envolvémelo para arreglo No, no, no Me lo quedo yo Manda a buscar otro lado Y decirle a Mirk Que feliz cumpleaños No, 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 no Dios, lo quedaba usted Hay, hay Yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un fotógrafo también que se lo cambió. ¿Fotógrafo? Sí. ¿Roca? ¿La piedrita? No, no, era del orto también. Ah, ok. Hubieras tenido una infancia y adolescencia muy difícil del orto. Claro, sí. Ahí tiraron algunos apellidos, mirá si me hubiera llamado Manguera el apellido. Es la responsabilidad. Es tremendo. Es mejor antes que del orto. Pero pará, ¿tu viejo se lo cambió en la mitad o entrando a Argentina ya le pusieron... Te lo cambiaron, viste que en esa época llegabas al hotel de inmigrantes ahí en Comodoro Pi, no sé dónde era, y te cambiaban el apellido. Eso de respetar los derechos, ¿no? Bueno, esto se ve en El Padrino también, no solo pasa en Argentina. En Estados Unidos pasa muchísimo. No, no, pasa en todos lados pasa. Sí, claro. Corleón era el pueblo de donde venía. Exacto. Claro. Qué buena película. Excelente. ¿Hablamos un rato, crees? Ahora hablamos de El Padrino. Después de las ocho. Gabriel, bueno, pero vos sos, ¿te considerás más youtuber, más jardinero? No, yo soy youtuber a full. Yo soy youtuber a full. Hago contenido de huerta, de jardinería, de plantas medicinales. Viste que vos dijiste un montón de cosas de plantas medicinales, que es lo que más se está viendo ahora. Pero yo me considero creador de contenido y el tema de la jardinería es algo que me gusta, ¿viste? Cuando arrancás con un canal de YouTube, el primer consejo que te dan es hacer un canal de YouTube de algo que te guste porque no vas a ver un mango por millones de años. Entonces, bueno, arranqué con la jardinería y me gustaba. Pero ahora estás bien monetizado con esa cantidad de suscriptores, o sea, vivís... No le cuente las costillas. Ahora vivo de eso. Vivís de YouTube. Bien, exactamente. ¿Y en qué momento fue el click que te podés dedicar a esto, Gabriel? Y el click que me pude dedicar a esto fue más o menos en 2018, que hubo una devaluación grande y ahí ya con lo que ganaba en YouTube podía vivir de esto. Y después, en el 2020, hubo una oportunidad para irme de mi trabajo. Yo trabajaba en... Yo soy ingeniero industrial, trabajaba en una empresa. Y salí un retiro voluntario, lo agarré a full y ahora... No, y además me imagino que en la pandemia habrá crecido el canal, ¿no? Mucha gente cuidando sus jardines, sus plantas. Sí, en la pandemia, yo antes de la... Mirá, eso fue 2020. Yo volvía de vacaciones y le dije a mi esposa, mirá, cuando mi hijo, cuando Javiercito termina el colegio, yo renuncio porque no me... Ya puedo oír de esto. Claro. Y yo tenía ahí, no tenía ni un millón de seguidores y más o menos proyectaba que en noviembre iba a llegar a un millón de seguidores. Y vino la pandemia, en mayo ya tenía un millón de seguidores. ¿Y tu señora a qué se dedica? No, mi señora trabaja en una empresa, digamos, administradora. Bien. Somos todos de ese rubro. Ok, acá dice que tu primer video hit fue 12 trucos para cultivar tremendos tomates. Exactamente, mirá vos. No sé cómo sabrás eso, pero sí. Ese fue, ese es un video viejo, pero fue el video que me dijo, con ese video yo dije, y algún día me voy a poder dedicar a él. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y cuánto laburás? Porque viste que algunas personas dicen... Todo el día, claro. Algunos dicen, este sube videitos a YouTube. Mentira, estás todo el día. Eso es lo que dice mi mujer. Claro. Cuando llega de laburar me dice, estuviste mirando tele todo el día. No, estuve laburando. Claro. Sí, en algún momento parás y ves un poco de porno, nos pasa a todos, pero después laburás todo el día. Estoy laburando todo el día. Porno no es mi rubro favorito, pero sí, estoy mirando, no, estoy laburando así, haciendo video, contenido, guiones, viste. Claro. Pará, ¿y trabajás solo o tenés ayudante? Eso, bro. ¿Te editás vos? Este año contraté a alguien que me ayude para la edición. A mí me encanta la edición, pero... Te lleva mucho tiempo. Te lleva mucho tiempo. Editar es para obsesivos. ¿Y Javiercito qué dice el trabajo de papá? Buena pregunta, girafol. Y Javier nunca entendió el otro trabajo de papá. Claro, señor. Nunca lo entendió. ¿Qué es ese en la oficina? Yo voy a cumplir 50, tampoco lo entiendo. Sí. Imagínate Javiercito. Pará, qué bueno. ¿Y vos tenés jardín en tu casa, Gaby? Claro, sí, yo laburo desde casa. Ok, ¿en qué zona vivís? Sí, podemos saber. Pacheco. Pacheco, muy bien. Bueno, vamos a empezar a seguirte. Es increíble que no lo haga. Tenés 2.800.000 suscriptores en YouTube. Su canal se llama Cosas del Jardín. ¿Y estás en Instagram también, Gabriel? Sí, pero en Instagram no subo contenido porque no garpa. Pero en Facebook sí. Facebook y YouTube son mis plataformas. Bien, perfecto. Yo también te voy a empezar a seguir a vos. Sabés que sos un tipo que me cae re bien. Sí, porque no me conocés en persona. Pero nunca te escuché en la radio, así que ahora te voy a empezar a escuchar. Buenísimo. Ahí está. Una ironía. Claro. Bien. Gabriel, ¿y de qué equipo sos? De Boca. Bien, pero no te gusta mucho el fútbol, ¿no? No, exactamente, exactamente. Te tiré un cuadro para no quedar así medio colgado. Bien. Raro en Pacheco hay muchos hinchas de Atlanta, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Muy bien. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por esta nota. Felicitaciones. Están buenísimos estos temas de video, ¿no? Porque haces de jardín, pero haces para colaborar con la salud de las personas. Así que eso siempre es a favor. Sí. Bueno, gracias. Abrazo grande. Te mando un abrazo. Yo un abrazo a vos. Gracias. Adiós. Bien. ¿Por qué la risa? No, porque hiciste como una conclusión así, como, uh, ayudas a las personas, todo, no sé qué, y él te dijo, sí, y me causó gracia. Soy oyente también de este programa. Estoy en esta mesa de mármol, pero soy oyente. Si algo me causa gracia me río, si algo me pone triste lloro. Nunca lloraste. No. ¿Podemos escuchar al loro cordobés de nuevo? ¿Lloraste? ¿Cuándo lloró? El último programa en Metro y el último programa en X4. Pero no al aire. Ah, ¿en X4? El Metro no lloró al aire. No lloró al aire. En X4 el último programa. ¿Lloró al aire? Primero, el último programa para mí. A mí me rajaron y ella siguió. Claro. Quedándose conmiguita. O sea, lloró por vos. Quedándose conmiguita. No, gracias. Entonces, yo me voy, hablo muy bien de ella. Sí, muy bien. Porque él es una coraza. Al aire. Muy bien de ella. Es frío como tres duecks. Al aire. Al aire. Y cuando ella va a hablar bien de mí, ¿se puede ayudar? Sí, me quebré en la pudo. Así que la conclusión es que no dije nada bueno de él. Porque me puse a llorar. Pero a esas agres vas a hablar. En casi 21 años de laburo. ¿Viste? No solo nunca me dijo un te quiero al aire. No. Nunca habló bien de mí al aire. Cuando el te quiero igual se está monetizando. Así que no. Eso va a la guita. Estamos esperando. Para que hables bien del aire. Habla bien. Es un buen momento ahora. Yo escucho. No, no, no. ¿Cómo se espera? Girafa para hablar bien de mí. Para hablar bien de vos. Estamos hablando de lechuga, ¿no? Sí, estamos hablando de lechuga y el equivalente a lo que sale hoy el cuarto de Superman del Chacal con todo eso adentro. No, muy caro. No, papá, ¿qué querés todo lo del sur? Ah, vos querés la guita, ¿no? No, la guita, ¿no? No, te llegan acá con todo el merchandising. No, no, dejáme. Bueno, la oferta está en el aire. Está en el aire. 7 y 29. Un respeto. No, no, dejáme. ¡Gracias! 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 Ya no se puede aguantar En vuelta y media hay un ritual de apareamiento Tanta tensión sexual Explotará en cualquier momento ¡Gracias! 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 ¿Cómo hacer loca en su pesito? Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves en todo el mundo. Algunos dicen que la cerveza sin alcohol no es cerveza. Entonces, si estás brindando con tus amigos mientras tomás una estela artoa sin alcohol, ¿realmente estás brindando? Claro que sí. Una estela artoa sin alcohol con el mismo sabor de una estela no suena real. Pero lo es. Nueva Estela 00. El mismo sabor sin alcohol. Cerveza sin alcohol sugerimos ser consumida solo por mayores de 18 años. El planeta de los simios. Nuevo Reino. Ya está en cines. ¡Qué gran y maravilloso día! Viví esta épica aventura en la pantalla grande. Es nuestro momento. Y yo conquistaré. El planeta de los simios. Nuevo Reino. Ahora, solo en cines. Urbana Play anuncia. Señora y señores. El sábado, primero de junio. Fútbol o muerte en el Teatro Gran Rex. Compra tus tickets en tuentrada.com. Fútbol o muerte en el Teatro. Así como lo escucharon, muchachos, vamos a estar nosotros tres, la piba de espalda, invitados especiales. Fútbol o muerte, fútbol o muerte, fútbol o muerte. Fútbol o muerte. Primero de junio. En el Teatro Gran Rex. Un evento Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Fútbol o muerte en el Teatro Gran Rex. Fútbol o muerte en el Teatro Gran Rex. Fútbol o muerte en el Teatro Gran Rex. Cuando te reingresa el dolor. Actron sin inflación. Espalda o articulación. Actron sin inflación. Cuando te duela el bolsillo. Toma Actron sin inflación. Vivir a veces duele. Actron Rápida Acción al mismo precio por tres meses. Alivia. Vaya sociedad anónima no variará el precio de Actron Rápida Acción 400 desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 5 de agosto de 2024. Canjeando cuatro chapitas de Brama te llevas un litro gratis. Gratarola. Sin costo. Terribeños. De regalo. Sin poner un sope. De cortesía. Bueno, se entendió, ¿no? Brama. Gratis. Bebé con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción sin obligación de compra. Para más información, consulte bases y condiciones en www.brama.com.ar Bremen Tools. Qualität on Design. En Tortugas Open Mall están las mejores marcas, nuevas opciones para comer y toda la diversión para grandes y chicos. Vivitón. Llévate mucho más para contar. BBVA presenta Salud Financiera con Paloma Boxer. ¿Querés saber cuál es la billetera virtual con los mejores descuentos? Podés ver la columna completa de Salud Financiera en el canal oficial de Urbana Play 104.3 en YouTube. Unimos el poder de la tecnología, los datos y la experiencia para equilibrar nuestras finanzas. BBVA. Creando oportunidades. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. A tus zapatillas más cómodas se les despegó la suela. Usa el repara calzado de Pegamil. Pegamil, una familia de soluciones de calidad y al mejor precio. Si es rico, es no. Si es fácil, es no. Me gusta, es no. Es siempre más sabor. Si es sopa, es no. Si es caldo, es no. Me gusta, es no. Es siempre más sabor. Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Volve a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube Encontra mucho más que ahorros todos los días Este viernes a domingo Aprovecha Yerba playadito por un kilogramo 3.299 pesos Arroz gallo oro estuche por un kilogramo 2.699 pesos Llevando dos unidades de galletitas orios rellenas Por 354 gramos Te queda 2.199 pesos cada una Vigencia y saludos de mayo Yostra Los precios de refrescitos son finales No acumulables con otras ofertas Con Maicena tenés todos los trucos para cocinar lo que quieras Ese bizcochuelo esponjoso Uy, las salsas más cremosas Los gnocchis más suaves Las milanesas bien crocantes Los infaltables alfajorcitos Y todas tus comidas sin tac Usala para espesar, suavizar o rebosar Si tus recetas salen bien El secreto es Maicena Feria del Libro en la Ciudad Ingreso sin cargo de lunes a jueves de 20 a 22 horas Para visitar stands Y asistir a charlas, presentaciones Firmas de ejemplares y más Conocer las actividades en buenosaires.gov.ar Barra Feria del Libro Buenos Aires, Ciudad Vamos por más Quizás no puedas verlo Pero en este preciso momento El Pacto Quilmes está siendo firmado Este pacto dice que vamos a fijar el precio del litro por 3 meses Y también dice que si devolvés 4 envases de litro vacíos Te llevas una Quilmes gratis Esta es la parte que nos toca hacer a nosotros Por lo mucho que estás haciendo vos Quilmes El sabor del encuentro Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Para más información consulta bases y condiciones en www.quilmes.com.ar Mamá mamá El otro día había una propaganda de Lucchetti Que decían que tenía unos fideos fati al huevo rico y accesible Le pregunté a la inteligencia artificial italiana ¿Qué significa todo esto? Y me dijo Lucchetti lo tiene tutti Ah, Lucchetti lo tiene todo ¡Qué bárbaro! Lucchetti, Lucchetti Para más información consulta en www.mamaluchetti.com.ar Fideos secos con huevo Estás pintando la casa como cuando tenías 10 años menos Deslizando el rodillo hacia arriba y hacia abajo Dejándola como nueva Cuando aparece el hombro derecho y te dice ¡Ay! Hasta acá llegamos Vas a tener que llamar a un pintor Vivir a veces duele Saber que existe Actron Gel alivia Actron Alivio que calma En el mes del laburante Rockstar quiere darte algo a vos Que le pones más energía a tu día Para nosotros sos un Rockstar del laburo Y vales oro Por eso, todo este mes Encontrar Rockstar a solo 600 pesos Para que puedas seguir llenando de energía A tus compañeros todos los días Bebé una alcohólica con cafeína y tablina Suplementada con guaranilla y insensas Una energía y frutos rojos Exceso en azúcares Exceso en calorías Contiene cafeína Evita de niños y niñas Precio sugerido de 1 de 5 de 24 31 de 5 de 24 Valida en todos los quejos de la República Argentina Punto Caramelo Julieta Pink Sol Rosales Juli Shulkin Sábados 10 a 13 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En urbanaplayfm.com Punto Caramelo Somos la radio que ves Es todo, todo lo que quiero Se viene la copa Y en Cerveza Schneider Bajamos el precio Nuestro latón 7.10 A 1.500 pesos Schneider Sponsor oficial De la selección en Argentina Schneider Beber con moderación Previda su venta Menores de 18 años Consultar bases y condiciones En www.serveza.com Cuando se trata de cuidar A los que más querés Busca dar el 100% Hacelo con Ayudín Ya que lográs 100% De limpieza efectiva Más desinfección Llevas mucho más Cuando elegís Ayudín Llevala a Lavantina Número 1 de Argentina Lea atentamente el rótulo Base Nielsen IQ Retail Index Lavantina Sabriel 2023 Urbanaplay Centro cuatro tres UrbanaplayFM punto com Somos la radio que ves Si pone vuelta y media Dos días seguidos Duerme mejor Cada tarde Vuelta y media Presenta el clima Ere Europa Ere Europa 19 minutos faltan para las 8 de la noche Temperatura en la ciudad de Buenos Aires Firmo al pie Seba Pablo Juli Chaki 14 grados Humedad Seba 53 Más 59 Más 65 Ay 66 Me caigo y no me levanto Presentó el clima Ere Europa Vuelta a la noche 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 Con Celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos En Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo Pero Chacal Ya me spoilate todo el Marinucci delantero Queremos todo Chacal Marinucci es delantero No es volante Lo dijo García Marinucci es delantero Es extremo Marinucci Bueno Antes que nada Recuerden que Si sos usuario de Movistar Tenés Movistar TV Accedés a su contenido exclusivo Y depende el mes Las promociones A las diferentes plataformas Estoy muy contento Con el line up de hoy Traigo tres estrenos Los tres me han gustado Y Julieta va a disfrutar De los mismos Lo cual no se suele dar Entonces estoy muy contento Bueno voy a arrancar Por una película Que se encuentra En Prime Video En Amazon Que se llama The Idea of You La Idea de Ti Protagonizada por Anne Hathaway Y este actor Que está muy de moda Y muy joven Que se llama Nicolás Galizzi Que había protagonizado Hace unos meses Rojo Azul Y blanco Creo que era el título De la película Una de las películas Más exitosas De plataforma De los últimos meses Muy bien Está basada esta historia Esta película En un fanfic Un fanfic Un fanfic Un fancin No fanfic ¿Sabes lo que es un fanfic Una ficción? Una ficción divertida Fan Una ficción Una ficción Escrita por un fan O por una fan O sea Alguien amateur Bueno todos somos fans De alguna manera Si si pero No no si si no Somos todos fans De alguna manera Si pero vos No todos escriben Ficciones Publicadas En lugares especializados Para esto Que tienen una repercusión Grande para ser conocidos Por los fans De ese Muy bien De eso Acá estamos hablando De la banda One Direction Entonces Una fan De la banda One Direction Escribió Una fanfiction Que se trataba Sobre esto que Se trata la película Que se los cuento ahora Seba no está entendiendo Pero pasar Vos no proyectes No te veo Los ojitos Entendiste perfecto Una fan de la banda Escribió una película Escribió Una novela Un cuento Y lo adaptaron al cine Exactamente Tomá Tomá Es lo que vos hiciste Con Camilo Sesto Exacto La diferencia Es que esta fanfiction No se publicó No está en librerías Está colgada En una web Donde hay otras Fanfictions ¿Se entiende? Y la gente vota Y hay algunas Que son más populares Que otras Es algo que existe Desde que existe Internet y los foros Bueno Esta película ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Es Anne Hattaway Tiene 40 años Madre joven De una adolescente De 16 Le va muy bien profesionalmente Tiene una galería de arte Divorciada De manera medio inesperada Y un tanto bajonera Y de algo no planeado Termina llevando a su hija Y a sus amigas A un meet and greet Con One Direction Con una banda Tipo De chabones Menudo Una boy band Ok Mambrú Y está ahí El meet and greet Que se yo Aguantando La hija Que ya no le gusta Tanto esa banda Porque era de chicos Pesada la madre No, no, no No pesada la hija No, la hija Ella era buena onda Aparte no le tocaba El papá llevarla Bueno Y accidentalmente Porque se equivoca De puerta Conoce sin saber Quien era A uno de los integrantes De la boy band Que es un pibe De 24 años Y flashean ambos Y se enamoran Y la película trata De dos cosas De la sociedad De como juzga A una mujer De 40 años Que está en pareja Y muy enamorada De un hombre De 24 Problema ahí Con el agregado De que es alguien Re contra Re famoso Claro Y que tiene Bueno Esto yo no lo quería decir Al aire Pero Ficrafa tiene Entre ceja y ceja Un actor de 24 En este momento Un actor de 24 Google Y se me lo entera Google Perfecto Y quien hace Del papá Del adolescente O sea De su ex marido Mel Gibson Alguien no conocido Mel Gibson No Alguien no conocido Mel Gibson sería Muy conocido Alguien no conocido Que entra en ira Con todo esto Pese a Acá estoy Spoileando Mínimamente No no spoilees Mínimamente Que en el divorcio Él termina Saliendo con alguien Jóven Pero es cuando es Al revés Nadie dice nada Entonces La película Trata sobre eso Historia de amor ¿Cuántos chocalitos Le pones? Dos Dos y medio Dos y medio De cinco Si entras en el código En el cliché Porque tiene todos los clichés De una comedia romántica Pero con esto diferente Que la verdad Que no estamos tan acostumbrados ¿Y la piba cómo lo toma? Bueno la voy a ver Mirala Mirala Está en Pre-in-video Está en pre-in-video Acá va a ver Mirala ¿Qué más chocalos? Bueno chicos ¿Cómo andan? Bien Por si no sabían La semana pasada Salió en el cine La película de Garfield Sí Y el señor Matías Lertra Ni siquiera lo mencionó La verdad estoy destruido Pueden tomar cartas En el asunto Por favor Bueno el viernes que viene Gracias al señor oyente Hoy es viernes 10 El viernes que viene es 17 de mayo Uy que lindo día Para vestirse bien de toga Mi amigo el chacal Mi amigo el chacal El viernes que viene Vendrá vestido de Garfield Pará Y va en cuatro patas Va a caminar No Porque sería humillación Pero los gatos En cuántas patas caminan En cuántas patas caminan Bueno Y cuando actuás Actuás Ya en la transición Lo va a enfatear a Matías Chacarito Yo quiero explicar Primero Hay muchos estrenos Todas las semanas Es imposible cubrirlos todos Bueno pero ni mencionarlo Imposible Gente que dibuja Tiene que hacer Que el gatito es así Que el gatito es así No dijiste ni estrenó Garfield No horrible No porque mencionar algo Que no puedo apreciarlo O votemos Sí Vota al equipo primero Que ahorita Tiene que venir como Garfield Sí Uno Voten todos Todos Manos bien arriba Llego que sí Siete a cero Ganamos Vos que votas chacal Que no Siete a uno Siete a uno Como nos ganó River una vez Y vamos a hacer una encuesta En Twitter Rapidito En X De cinco minutos No sacar a la audiencia Matías Lertro El viernes que viene Tiene que venir vestido Garfield Apelemos a la democracia Claro A ver qué pasa Es una herramienta válida Es lo mejor que conocemos ¿Puedes agregar una tercera opción ahí Que diga Vuelveme Tiene un fetiche Por ver a Chacal disfrazado No Es laburo Es laburo No y la cantidad No y la cantidad de cosas Que omitís de tu trabajo Con lo que O sea Vos sos todo Nuestro ciento por ciento acá Con respecto a contenidos Culturales Y se subsana Disfrazándome Y es un poco Un castigo No Tal vez En Twitter Dicen que no Claro La gente Es la verdadera soberana Sí Totalmente Bueno sigo ¿Qué más? ¿Cómo vienes? Cuando termine te digo Nos vamos a la plataforma Max Ajá Y se estrenó ahí Una película Basada en una novela Del autor John Green ¿Quién es John Green? Es el que escribió John Verde Sí, John Verde Es el que escribió Esa película muy triste Basada en su propia novela Que se llama La culpa O la misma estrella O la culpa de las estrellas Que era una chica Que tenía Le usé Bueno No recuerdo que cáncer tenía Pero era bastante jodido Una película bastante Marcadora de época En su momento Cuando se estrenó Protagonizada por Jailene Budley Y que luego ¿Fue por una comedia? Esa fue un drama romántico Pero luego se adaptó El resto de su obra Que no son drama Bueno Un poco sí Pero no tan trágico Como esto Como por ejemplo Eh ¿Y la mamá del film? No, no Looking for Alaska Buscando Alaska Que es un gran libro Ese lo he leído Me encantó de él Y se hizo una miniserie Al respecto También Paper Towns Buena película Y ahora se estrena Esta película Que se llama Turtles All the way down Que es Tortugas o tartas Tortugas Tortugas Todo hacia abajo Todo podría haber sido peor Porque si vos no mencionabas Esta película Venías de tortuga Y hacia abajo O sea Tortuga haciéndola vertical Tortuga caminando de manos Si vos querés venir De tortuga En lugar de gato Te damos la oportunidad Esta la vi Bien Esta la vi Esta la vi Y me gustó Esta es una historia De amor también Juli La encuesta viene muy pareja Hasta ahora Chacal Si seguro Te cuento De que va Esta Es una chica Que tiene un trastorno Obsesivo Compulsivo De lastimar Una parte De su cuerpo Y lo usa como Método gatillo Cuando empieza A descontrolarse Con los gérmenes Que la rodean Todos tenemos gérmenes Hay en las mesas Sillas En las personas Etcétera Pero ella como que Los contabiliza Como está Obsesionada con los números Y con lo que puede llegar a pasar Entonces no No está llevando Una adolescencia Muy normal Pero sucede algo Que la acerca A un chico Se enamora Y todo su mundo Se viene en jaque Porque si hay amor Tendría que haber Contacto físico Si es correspondido Bueno Y acá es donde se pone en jaque Todo su universo Y todo lo que ha construido La historia Puede sonar un poco simple Lo es Pero hay buenos diálogos Entre ellos dos Está muy bien actuada La protagonista Se llama Isabela Merced Que viene picando Bien en punta En Hollywood Y va a ser una de las actrices Del mañana Sin lugar a dudas ¿De hoy? Sí Sí, pero todavía Y si esto lo ven mañana Va a ser del ayer Sí, pero le falta Un poco de validación Y popularidad Que con los roles Que está obteniendo En los últimos tiempos Y entre caer el año que viene Lo va a lograr Muy bien Esta película La encuentran en Max Me ha gustado La semana pasada Fue el Star Wars Day Y el estreno de Garfield Y el estreno de Garfield Fue el Star Wars Ya termina la encuesta Es dos minutos Viene muy pareja Fue el Star Wars Day Y lo celebramos Lo hemos comentado acá Y Disney Plus Estrenó una nueva serie animada Que se llama Cuentos del Imperio Tales of Vampire Ustedes no les interesa Absolutamente nada esto No nos prejuzgues Sí, los prejuzgues No, no, no Los estoy prejuzgando Los juzgo porque los conozco ¿Les gusta Star Wars? ¿Ustedes? No ¿Les importa esta serie? Tampoco Les cuento a los oyentes Entonces un poco De qué va Y dónde se ubica La línea temporal De Star Wars El ante el año pasado Se habían estrenado Los Tales of the Jedi Los cuentos de los Jedi Que nos contaba un poco En dos líneas temporales Situándose en las precuelas Y en la post-retorno del Jedi Dos líneas de los Jedi Ahora nos están contando Lo mismo Pero desde el lado De los malos Digamos Del Imperio Nos cuentan sobre Dos personajes Muy específicos Cómo fue su evolución Y su caída Al lado oscuro En las películas Precuelas Y luego de la caída Del Imperio Muy buena serie Antológica De seis episodios Si te gusta Star Wars Y si no Obviamente vas a pasar de largo Y en la fiesta que organizaron ¿Qué tal, chacal? En la Back in Time Party Estamos muy contentos Nos fue realmente muy bien Vino mucha gente Colmamos el Conex Esto fue justamente El día de Star Wars En nuestro Instagram Back in Time Party Entre puntos Pueden encontrar Todo Y ver los videos Reír que sigamos al respecto Próximamente Anunciaremos nueva fecha Aceptamos lo que nos diga La democracia, ¿no? Matías Lertura Tiene que venir Disfrazado de Garfield El viernes que viene La verdad Muy parejo El resultado El 85,6 Dice que sí Así que ganaste, Chucky Es que bueno Estoy re contento El viernes que viene Matías Lertura En vuelta y media Disfrazado de Garfield Movistar TV Te acercó Todas las novedades De las mejores series Y películas Con Matías Lertura Movistar con todo Con Celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos En Movistar Arena Nos ves Nos escuchás Cuando y donde quieras Urbanaplayfm.com Algunos dicen que la cerveza Sin alcohol No es cerveza Entonces Si estás brindando Con tus amigos Mientras tomás Una estelar Todas sin alcohol ¿Realmente estás brindando? Claro que sí Una estelar Todas sin alcohol Con el mismo sabor De una estela No suena real Pero lo es Nueva Estela 00 El mismo sabor Sin alcohol Cerveza sin alcohol Sugerimos ser consumida Solo por mayores de 18 años Movistar con todo es Con Celu Con fibra Y con tele Porque si tu Celu es Movistar Tenés 300 megas De Movistar Fibra La internet más rápida del país A 18 mil pesos por mes Y además Con dos meses gratis De Movistar TV Sigamos yendo para adelante Con todo Movistar Promo del 2 del 5 del 24 El 31 del 5 del 24 Precio sujeto a futuros aumentos Más info a movistar.com.ar Barra legales Sujeto a disponibilidad Técnica Geográfica Urbana Play anuncia The Messy Experience La primera experiencia Interactiva y multimedia Que recorre la vida De Leo Messi The Messy Experience Muy pronto En Buenos Aires Julio 2024 Urbana Play 104.3 Radio Oficial Si sos cliente Santander Select Tenés beneficios exclusivos En los mejores restaurantes Vivi Dining Con un 25% de ahorro Todos los días Y sin tope de reintegro Conocé más En Santander.com.ar Barra Select Vivi Select Disponible para cartera comercial Y consumo en locales adheridos Válido desde el 20 del 4 del 2024 El 31 del 7 del 2024 Los accionistas de Banco Santander Argentina Eseano responden en exceso De su integración accionaria Ingresá en simulador.edenor.com Y conoce cuánto consumen Tus electrodomésticos Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Quizás no puedas verlo Pero en este preciso momento El pacto Quilmes Está siendo firmado Este pacto dice Que vamos a fijar El precio del litro Por 3 meses Y también dice Que si devolvés 4 envases de litro vacíos Te llevas una Quilmes gratis Esta es la parte Que nos toca hacer a nosotros Por lo mucho Que estás haciendo vos Quilmes El sabor del encuentro Beber con moderación Prohibida su venta A menores de 18 años Para más información Consulta bases y condiciones En www.quilmes.com.ar Bremen Tools Qualität On Design El Plan de la Mariposa Presenta Correntada Su nuevo disco En el Movistar Arena Sábado 14 de septiembre Anticipadas en Movistar Arena.com.ar Producen Sabia y 300 El Plan En el Movistar Arena Con Maicena Con Maicena tenés todos los trucos Para cocinar lo que quieras Ese bizcochuelo esponjoso Uy, las salsas más cremosas Los ñoquis más suaves Las milanesas bien crocantes Los infaltables alfajorcitos Y todas tus comidas sin tag Usala para espesar Suavizar o rebosar Si tus recetas salen bien El secreto es Maicena Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Mirta Busnelli Anita Paul Bienvenida Me gusta la idea De la madre Proyecta una sombra Sobre vos En tu caso Especial Tanto ser más Tanto Es como Y ser la más chica Y con más diferencia Es como Ninguna Yo siento que es una luz Más que una sombra Gastón, Nico, Christian Allen Mirta Axel No, sí, sí A diferencia de mi personaje Yo nunca sentí tanto El peso de Por eso De mi mamá Si bien la La única mujer Viniste bastante después Sí No, hay algo único En tu lugar Sí Que tenías Sí, bien Maldita Sí sombra, ¿no? Gracias Me solucionaste un montón No, es verdad Es verdad Y además Esta hija Tiene 20 largos Y sigue viviendo con la madre Yo me fui a vivir sola Cuando eras más chica ¿Por qué te fuiste a vivir sola? Todo pasa Matías Martín Climente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Lunes a viernes 13 a 17 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo A tus zapatillas más cómodas ¿Se les despegó la suena? Usa el repara calzado de Pegamil Pegamil Una familia de soluciones de calidad Y al mejor precio Seguinos en Instagram y Twitter Arroba UrbanaPlayFM Estás pintando la casa Como cuando tenías 10 años menos Deslizando el rodillo Hacia arriba Y hacia abajo Dejándola como nueva Cuando aparece el hombro derecho Y te dice Hasta acá llegamos Vas a tener que llamar a un pintor Vivir a veces duele Saber que existe Actron Gel Alivia Actron Alivio que calma Encontra mucho más que ahorros Todos los días Este viernes a domingo Aprovecha Yerba Playadito Por un kilogramo 3.299 pesos Arroz gallo oro estuche Por un kilogramo 2.699 pesos Llevando dos unidades De galletitas orios rellenas Por 354 gramos Te queda 2.199 pesos cada una Enciendo la batidora Porque si hay torta Hay fiesta Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Con día llegas Hasta el miércoles 15 Choclo amarillo engano Día por 300 gramos A 750 pesos Inmediación de pollo Día por 150 gramos A 990 pesos Y también agua mineralizada Día por 2 litros A 540 pesos Ahorra también Con cupones Club Día Con día llegas Al mejor precio Por unidad Exclusivo para Socio Club Día Solo para consumo familiar Incluso productos de programas O promociones máximo 60 unidades por compra Se viene la copa Y en cerveza Schneider Bajamos el precio Nuestro latón 710 A 1500 pesos Schneider Sponsor oficial De la selección argentina Schneider Beber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Consultar bases y condiciones En www.serveza.com.ar ¿Sentís que tu casa huele A lo mismo de siempre? Probá el limpiador Aromatizante Poet Que tiene fragancias Intensas y duraderas Con esa limpieza fácil Y efectiva que buscas Usá Poet En múltiples superficies Y dale un toque único A tu casa Con Poet Sentí tu casa Lea atentamente el rótulo Mantenga fuera del alcance De los niños y mascotas Llegaron los nuevos Vegetales deshidratados De Nor 100% vegetales Sin sal Sin aditivos Y sin conservantes Lavamos, pelamos Y picamos Nuestros vegetales frescos Y los deshidratamos Para que puedas usarlos En todas tus preparaciones Cocina más fácil Y come mejor Con los nuevos Vegetales deshidratados De Nor Cebolla, morrón, espinaca Y zanahoria Deshidratada en escamas Nor Libre de gluten Urbana Play anuncia Señora y señores El sábado Primero de junio Fútbol o muerte En el Teatro Gran Rex Comprá tus tickets En tuentrada.com Fútbol o muerte En el Teatro Así como lo escucharon Muchachos Vamos a estar Nosotros tres La piba de espalda Invitados especiales Fútbol o muerte Fútbol o muerte Fútbol o muerte Fútbol o muerte Primero de junio En el Teatro Gran Rex Un evento Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Damas y caballeros Les informamos Que llegó la nueva promo De YPF Serviclub Viajá como un campeón Ahora Con sus compras Desde la app YPF Participan por viajes A Estados Unidos Junto a un acompañante Para alentar a la selección Más compras Más chances Eso más Una verdadera promo De alto vuelo YPF Serviclub Me sirve Promoción Viaja como un campeón Ver bases y condiciones En www.serviclub.com.ar ¿Se enteró del gestito De Andes Origen? Por cada Andes Origen Rubio o fresquita Que usted lleve La segunda Le sale un 50% menos O sea Paga la mitad Por la segunda Un gestito De Andes Origen Y un gustito Para usted Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta A menores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Y dice Confieso que a veces Soy cubano Y a veces malo Sí, más o menos Gracias a Hell's Pizza La pizzería pionera Estilo New York Están en Humboldt Que es la calle León Kolbowski Que es el estadio de Atlanta Es verdad Todo esto es verdad, Choro Humboldt 1654 En Palermo Tiene más locales Por todo el país Por todo el país Hell's guión medio pizza punto com Y en su perfil de Instagram Que es arroba Hell's Pizza punto ar Gracias a Bilbo Café Una experiencia para los sentidos Arroba a Bilbo Café Ahí lo seguís en redes sociales Y Biomarket El primer supermercado orgánico De la ciudad Que te espera En sus locales Por supuesto En Pueyrredón 2088 También acá cerquita en la croce Biomarket punto com punto ar Ahí pedís todo lo que Amo la vida Y amo el amor Versión orgánica Arroba Biomarket orgánico Da saludos a Choroni Anaís Castro Gracias por venir Hola amiguitos ¿Cómo estás? Felicitaciones Felicitaciones Contanos el logo Gracias Estoy muy contenta Porque ayer recibí Mi primera nominación En la música Vamos Amarillo Mi primera nominación ¿Cómo estás? Choroni Acá viene el fandom Vete el logo Choroni recibió Claro, gracias a Choroni Recibimos nuestra primera nominación ¿En qué? A Promesa Musical Promesa Musical Muy bueno Mi categoría es Promesa Musical Que son estos artistas emergentes Como que te hacen un guiño de Ah, esto parece Que va a estar bueno Porque nosotros sabemos Que ya sos una realidad No sos una promesa Claro Promesa para la gilada Claro No, para la música Estamos prometiendo Que va a salir todo bien ¿Y cómo festejaste esta nominación, Choroni? Con mucho trabajo Hoy tuve muchísimo trabajo A las 11 de la noche Más o menos De la nominación Porque tiene una panadería también Claro Todo el día Laboramos De reirás Pero más o menos Sí, sí, sí Estuvimos trabajando todo el día Pero contenta Claro Sea feliz Es un lugar Estos premios Yo tuve la oportunidad De ser la conductora Y me emociona mucho pensar Que es el primer lugar Donde yo hace 8 años Entrevisté a un artista Por primera vez En una alfombra roja, ¿no? Y donde empecé a soñar Y ahora te van a entrevistar a vos Claro Y de verdad Se los empecé a contar Y me empiezan a dar muchas gracias Sí, sí Es tremendo ¿Cómo es? Con sus ojos vidriosos Yo doní es ahora Yo la voy a ir a la tarde Ah, sos una hija de mí La voy a ir a abrazar Está bien Chacal, tranquilo Yo estoy tranquilísimo Bien, se abraza Se ríe de tus lágrimas Pero después te abraza Bueno ¿Cómo le va? Está bien, está bien Bien, Ani, bien Menosísimo Pero bueno, es eso O sea, ahí fue como que Aprendí a enamorarme De la música latina Donde entrevisté por primera vez Artistas que estuvieron nominados ¿Cómo quién, por ejemplo? Karol G, Sebastián Yatra Ahí conocí en persona A Carlos Vives O sea, son artistas Que admiro muchísimo Y que me los dieron Esos premios Pensar en eso Y pensar que Hoy me están reconociendo De esa manera Es Qué hermoso ¿Y cuándo es la entrega, Cholo? 11 de julio Ay, no puedo Y vamos a votar todos, ¿no? Es así Ah, vota todo el público Exactamente Ah, ya me meto a votar Yo por 10 lucas te voto Perfecto Para muchas computadoras Puedo votar de la tablet De la pan Claro Pueden votar cada 24 horas Tienen que crearse un usuario En una aplicación Que se llama Heat TV Heat de calor Geat Perfecto Y ahí pueden votar Cada 24 horas Así que los voy a esperar A todos A votar a Chororí A votar Hay que ponerse una alarma Hay que ponerse una alarma Claro, todos los días A las 5 de la tarde La votar Claro Soy venezolano Pero también tengo Corazoncito argentino Pero claro Así que creo que somos Los únicos ahí representando En esa categoría Son nuestros Choro, son nuestros Dejate de joder Así que bueno Ahí vamos a estar Choro, le mandamos un abrazo A Diego Poggi Le mandamos un abrazo inmenso A Diego Poggi Que está con una situación Así que Que hagas un gran programa Gracias a mí El lunes nos vemos Nos veremos ¿Está bien? ¿Y tú mañana A la mañana A las 10 de la mañana En Caramelo Prepárense ¿Ves a Chacal? Voy a casa, tranquilo Me gusta mucho tu buzo Ahora, Chac, es ahí Ya con la propuesta ¿Cómo te dormiste, Chacal? Ya, ya, ya Ya, Chacal Te dormiste, Chacal No, voy a dormir Es así Colorado Se puso Chacalito Gracias a todos El abrazo a la distancia Y chau El programa de hoy Ha terminado Y sin darnos cuenta Hemos acompañado Una persona Que hoy Se quedó dormida Y llegó tarde Al trabajo Apagar la alarma Cada 10 minutos Es demasiado Orriesgoso Hasta el próximo programa Vuelta y Media Movistar TV presentó Vuelta y Media Movistar con todo Con Celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos En Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo UrbanaPlayFM.com Youtube Spotify Reviví los mejores momentos De UrbanaPlay 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo La radio me sorprendió Voy taraneando su voz Hoy quiero desconectar Y encontrarla en el dial Alta fidelidad Sin tu cabeza Famil Busquemos sobrevivir Vibrando la sensación De este pulso Canción Que fue escrita Aquí Si este mundo Alocado No te deja escapar O no olvidate De todo en medio De la ciudad Soy tu parlante Un tanto delirante La noche se hizo arte Cambiándote la piel Soy tu parlante Terapia delirante Tal vez ya se hizo tarde Depende para qué Hoy olvidate de todo Hoy olvidate de todo Pero no para mí Olvidate de todo Hola amiguitos Bienvenidos a Olvidate de todo 20 horas con 9 minutitos Viernes amiguitos Viernes Por fin llegó el viernes ¿Cómo están? Bienvenidos a Olvidate de todo Soy Anais Castro Este programa lo hacemos Junto a Diego Poche A quien le mandamos Un beso gigante En este momento Amorcitos Es viernes A ver cuál es la temperatura En la ciudad de Buenos Aires No la estoy encontrando En ninguna de las pantallas Acá está 13 grados con 9 Hace frío Pero siento que No está tan heavy Como en los últimos días Hoy salí a la calle Y estaba más chévere Capaz también porque estoy contenta Porque es viernes bebé Es viernes A veces es raro Preguntarles el viernes De qué se quieren olvidar Pero incluso Cuando estamos contentos Porque por fin llegó este día Donde relajamos Y mañana dormimos Hasta que se nos hincha el ombliguito Tenemos cositas para olvidarnos ¿De qué te quieres olvidar En esta noche bebé? Hola Hola olvidaditos Walter de Moreno Hola Walter Hoy de qué me quiero olvidar Que fui a averiguar el gimnasio Y no tengo ganas de arrancar Oh bebé Yo tampoco eh Yo tampoco Y además siento que el invierno Es el peor momento Para empezarlo Para las personas A las que no les gusta ¿No? Como a mí Porque arrancas el gimnasio En esta fecha Vas después del trabajo Sales todo sudado ¿Y qué? Frío Pero siento que no hay nada peor Que que se te congela el sudor Siento que Es una sensación Horrorosa Pero bueno Gracias por llamarnos ¿De qué te quieres olvidar? Hola Hola Lo más lindo de la radio La más linda La más hermosa Y me quiero olvidar Que hace un frío Estoy corriendo bajo el frío Pero lo que más me molesta Es que siguen los mosquitos Basta Tremendo Que se vayan Pará Pará Saludos mi amor Gracias Habíamos hablado De que Una cosa chévere del frío Es que sigan los mosquitos Y de repente Nos encontramos Con que estos brothers Están con guantes Si bufanda Picándonos a todos igual O sea ¿Qué onda los mosquitos En invierno? Eso es un mito Que estamos derribando Puede ser Puede ser que hoy Nos vayamos a A derribar un poco Los mitos que Dábamos por hechos Como que el mosquito No está en invierno Sí está señores Sí está Y está acá En Buenos Aires Te lo comunico esta mañana Cuando te picó en la frente ¿De qué te quieres olvidar? Bebé El fin de semana pasado Salí a un bar Pagué por transferencia La aplicación Se volvió loca Y transfirió dos veces No Se me fueron Dos transferencias De 33 mil Plata Plata Así que Dos cervezas Unas papas Me salieron 66 No 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 Lo bueno es que fui al bar Y me dijeron Tenés razón Acá tenemos las dos transferencias Espectacular Tomé la plata Me reintegraron Y me regalaron Medio choco Ah bueno Con regalito y todo Yo quiero saber Cómo le fue a Maru Nuestra CM Que esta semana Estuvo con nosotros Resulta Que le agregaron Un cero de más Es que esta semana Fue a un bar Con su novio A comer Y tenían que pagar 10 mil pesos Y le agregaron Un cero de más Y les cobraron 100 Maru ¿Qué pasó? ¿Cómo estás mi amor? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Mirá lo que pasó Es que hoy fui Porque ayer mi novio No fue Porque se quedó encerrado En su propia casa Amiguitos En su propia casa En su propio balcón Así que hoy fui yo Y le dije ¿Cómo estás? Bueno mirá Acá tenés el ticket No me preguntes Cómo guardé el ticket Porque yo los tiro ¿Quién guarda un ticket? Yo no guardo el ticket tampoco Fue un milagro Olvídate Le di Me dijo Bessi Acá dice 10 mil 500 Y le digo Sí pero acá dice 105 mil Le digo que me cobraste Dolor Me dice Ya voy a agarrar a ese chico Se equivocó mal Lo peor Es que era él Él nos cobró ¿Era él mismo? Entonces estaba como diciendo No lo voy a agarrar No puede ser Qué sé yo Fuiste tú mi rey Así que me terminó Devolviendo la plata Taca taca En efectivo Pero bueno Pero te la devolvieron Me la devolvieron Así que yo no me voy a quejar El mejor final El mejor final Me encanta Ella ayer se quería olvidar de eso Porque la verdad es que te cobren Un cero de más En cualquier momento del mes Es bastante complicado Pero bueno ¿De qué te quieres olvidar? Amor 11 68 61 143 Hola Fabián de Mármol Oyente 269 Me quiero olvidar Que estoy por entrar A una guardia De 24 horas Uy mi vida Y eres de los fieles Además Tienes código de club de oyente Cuenta la leyenda Que cuando este programa empezó Nosotros le dábamos código de Oyente A las personas que llamaban Porque obviamente Estábamos inaugurando un espacio La gente no tenía Ni la más pálida idea De quiénes éramos nosotros Y todo aquel que llamaba En esas primeras semanas Tiene un club de oyentes Entonces se acabaron los tickets Porque lo hicimos Durante el primer mes Y todas las personas Que llaman y dicen Soy el oyente tal Son personas que están Desde la fundación Hay un privilegio ahí Señores Y yo lo sé Yo se los he dicho Yo se los he contado Eso se está cocinando A fuego lento Pero lo bueno Se hace esperar bebé Si quieren hablar conmigo hoy Y saber un poquito más Acerca de estos privilegios 47756688 Como por ejemplo La invitación Al cumpleaños De 15 De Diego Poggi La estamos organizando Poquito a poco Acá en Olvídate de todo Para ser en la terraza Y tú puedes ser un invitado Pero mientras tanto ¿De qué te quieres olvidar amor? Hola